Esta es la historia del muerte, pero tranquilos, en realidad es una historia muy divertida y la verdad ni siquiera es mía. Esta es la historia de una chica llamada Rapunzel y todo comienza con el sol. Bien, hace muchos años una gota de luz del sol cayó del cielo y de esta pequeña gota de sol creció una mágica flor dorada. Tenía el poder de sanar a los enfermos espíritus. Oh, ¿venes ansiada que está allá? Harían bien en recordarla, es algo importante. En fin, pasaron los siglos y muy cerca de ahí se ha sonreído. Ese reino era regido por su amado rey y su reina. Y la reina estaba a punto de tener un bebé, pero enfermo. Estaba muy grave, le quedaba todo lleno y aquí es cuando la gente empieza a buscar un milagro, o en este caso, una mágica flor dorada. La magia de la flor dorada sanó a la reina. Nació una fuerte y saludable de vigilación de una amistad. Ella es Rapunzel. Gordel, que fue un monstruo. Luego ese instante terminado. Gordel se introdujo al castillo, se robó a la niña y desapareció, sin dejarla. Todo el reino buscó y buscó, pero jamás hallaron a la princesa, pues en lo más profundo del bosque, una torre oculta, Gordel crió a la niña como si fuera suya. Gordel había encontrado una nueva flor mágica, pero esta vez se aseguraría de mantenerla oculta. ¿Por qué no puedo salir? El mundo del exterior está lleno de peligros. Las personas son malvadas y egoístas. Tienes que quedarte aquí, donde estás a salvo. ¿Lo entiendes, florecida? Sí, mamí. Siete años me envía más inicio, a los que se decía barrer muy bien. Pulo ya en cero, lavo y saco brillo. Terminé, ¿qué hora es? Siete con dieciséis. Un libro leeré, o tal vez dos o tres. O en mi galería algo pintaré. Guitarra tocó, te jorreo, ya no sé. Yo cuando empezaré a vivir. Yo cuando empezaré a vivir. Rompe cabezas, dardos y hacer galletas. Papel, no sé, palet y algo de ajedrez. Alfarería, ventriloquia y velas. Estirar, dibujar, o trepar, o coser. Los libros leeré, si al rato hay que pasar. Y pintar algo más, encontraré un lugar. Y mi cabello se pillaré a cepillar. Pero al final siempre vuelvo aquí. Yo me pregunto, pregunto, pregunto que cuando empezaré a vivir. Las luces que deseo contemplar, cada año en mi cumpleaños están. De dónde son, ahí quiero huir. Quizá hoy mi madre me permita ya salir. ¿Quieres salir de la torre? ¡Ay, Rapunzel! Mírate tan frágil como un brote. Un retoño nuevo de una flor. ¿Sabes por qué estamos en la torre? No sé, pero... Así es, es por tu bien querida. Este día tan triste ya esperaba. Dejarás el nido, así será. Pero aún no, pero... Créeme, amor. Sabia es... Mamá. Sabia es mamá. Óyeme atenta. El mundo exterior es cruel. Sabia es mamá. De alguna manera algo saldrá mal. Lo sé. Sucios rufianes, hiedra venenosa. Con mi niño soy el mal. Sí, pero... Hombre está bien, de largos colmillos. No, no, más que me atormentas. Madre está aquí. Madre te protege. Mi consejo escucha ya. No hagas drama, mami. Te ama. Sabia es mamá. Estoy tan cerca de ese mundo externo. A eso tan grande voy. No me atreveré. Aquí estoy. Por fin. Tengo que hacerlo. Y si... No. Lo haré. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es sentirse libre por primera vez Y voy corriendo, jugando, danzando, siguiendo, saltando, atando, soltando, latiendo Salpico y giro Y al fin yo lo siento Mi vida empieza así ¿Sabes? Te portas un tanto enigmática en lo que envuelves mi herida con tu cabello mágico Lo siento Solo, no, no entres en pánico, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y el destino cruel trae lo que perdí Volviendo a lo que fue Tiempo aquel viendo a la distancia Tiempo fue viendo algo peor Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí Y hoy aquí Y hoy aquí viendo las estrellas Y hoy aquí todo es claridad Desde aquí ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz se encuentra al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz se encuentra al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez todo es diferente Veo en ti la luz Veo en ti la luz ¡Vamos! 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 Muchas intenciones Chico de muchas Invenciones Lo vio alejarse y ella Lo siguió ¿Tú qué estás buscando aquí? Le pregunto Oye Algo quiero querer Algo que yo sé Que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo yo El video tan solo de ilusiones Y ella tiene sus conclusiones Cuando respuestas Quiero algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo que yo sé que quiero Algo quiero